Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, comenzamos con un nuevo vídeo para el canal y hoy voy a traerles el contenido de Shers, así es, el bufeo de Shers, que les va a traer y también vamos a hacer unas pruebas de velocidad en este vídeo, así que atentos chicos, atentos porque se viene, se viene un gran robot legendario, me encantó, ¿cómo está? me encantó quiero darle las gracias al líder del clan que me prestó su cuenta para hacer este vídeo, así que muchas gracias voy a dejar aquí abajo en la descripción el enlace para entrar al discord de la comunidad del clan que yo pertenezco pero bueno, vamos a comenzando con este vídeo que Shers recibió un gran bufeo como vemos en pantalla, el robot aumentó un 50% más de vida, un 45% más de velocidad y se redució un segundo al tiempo de reutilización de su habilidad además se agregó sigilo, quiere decir que una vez que paraliza a todos los enemigos durante este tiempo va a tener sigilo y la verdad que está muy fuerte ahora no sé, entre Shers y Keyshot, ¿cuál es el mejor robot? la verdad que eso no lo sé, quiero que comenten aquí abajo en los comentarios ¿qué les parece a ustedes? si es mejor Keyshot o Shers la verdad que, wow, no puedo decir que otra cosa que está, wow ya lo quiero mi hangar, estoy esperando, solamente estoy esperando la playoff para ir a comprar a Shers tengo ya los 9.000 a coins y lo estoy esperando así, sentadito bien, ¿qué me parece? primero que nada, la velocidad de Shers al aumentar está así papus, están para comerse está así para, quiero ya, la quiero ya, lo quiero lo quiero no sé cuánto voy a poder aguantarme si voy a poder aguantarme para la próxima playoff para comprarlo y a su vez tengo punto de la playoff a gastar a monedas o no sé, la verdad que, Dios santo yo lo quiero y a su vez, al aumentar un 50% más de vida el chico ya no es ya un papel que es perfectamente destruible no, no, no ahora está muy difícil destruirlo chicos, a tener 24 de energía con unas Disloucher 12, la verdad que, wow yo no quiero imaginarme qué pasaría con unas ArtTorrent 12, tampoco o una Jong-un 8, la verdad que, Dios, chicos lo quiero ya y bueno chicos, me voy despidiendo con un fuerte abrazo hasta luego, hasta la vista bye bye, adiós adiós santo ya quiero ese robot nos vemos chicos hasta luego, hasta la vista bye bye nos vemos si te gustó el video dale likes si quieres saber más de contenido de Mecha Arena suscríbete y toca la campanita que eso es lo que te va a hacer es que te vas a tener las notificaciones al momento que yo suba el video y nos vemos bye bye i'm taking shots at the enemy i'll take a few shots they're too toxic need to take the new sun and you cannot save me cause I don't need saving it's everything I've been chasing fall here for the taking yulking yulking that's how it's maybe you can kill me you no you bell